Sabias que a veces yo, si tus ojos no veo brillar Busco una cerveza entre los recuerdos donde alguna vez Tú y yo pasamos algún tiempo juntos Nunca sabré bien qué decir, sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy, si tú no estás Eres mi única necesidad, todo el tiempo eres especial Yo un tonto y nada más Capaz solo de sonreír, si tu sonrisa logra con buen sol brillar Tú y yo, una cerveza y dejaré el tiempo pasar Lo siento, quizás no debí decirlo Nunca sabré bien qué decir, sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy, si tú no estás Eres mi única necesidad Música Nunca sabré bien qué decir, sin ti nada tiene sentido Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy, si tú no estás Eres mi única necesidad Nunca sabré bien qué decir, sin ti nada tiene sentido Solo yo, solo yo estoy, si tú no estás No lo notaste